Nacional España. Cerca de mil personas asisten a la 12 edición de la Semana de Cine Espiritual de Getafe. Cientos de espectadores, más de mil contando los escolares que participaron en la sesión matutina, volvieron a asistir a la 13 edición de la Semana de Cine Espiritual de la Diócesis de Getafe, que se desarrolló en los municipios de Valdemoro, Leganés y Getafe, gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Leganés y Getafe y a los cines El Restón de Valdemoro, las sesiones contaron con una gran calidad de imagen y sonido que permitieron el disfrute de las cuatro películas exhibidas en la muestra. Las películas exhibidas han sido la americana Gravity, la italiana Blanca como la nieve, roja como la sangre, la mexicana Espacio interior y la española Tierra de María. Los coloquios posteriores a cada una de las películas resultaron extremadamente enriquecedores. En ellos salieron a relucir los valores humanos, espirituales y religiosos de las cintas presentadas, la necesidad de buscar el sentido de la existencia para poder luchar por ella, Gravity, el valor del sacrificio en el amor humano y el de la fe ante la enfermedad, Blanca como la nieve, el poder de la oración y de la gracia ante situaciones extremas, Espacio interior, la presencia de Dios en la historia, su forma de intervenir en la vida cotidiana y en momentos y lugares especiales, Tierra de María. La Semana de Cine Espiritual cerró la edición de este año con la entrega el pasado sábado 21 de febrero de un donativo de 300 euros al hogar de vida que la Fundación Golfín tiene en el municipio de Boadilla del Monte. En esta casa se acoge gratuitamente y se ofrece la manutención y formación a mujeres embarazadas en riesgo de aborto y que carecen del apoyo de sus familias.